Bienvenidos a esta charla de medicina familiar en el modelo de atención que tiene Colombia para la diabetes. Mi nombre es Paula Carranza, espero sea de su agrado y podamos explorar en este camino lo que está pasando en nuestro país. A través de la resolución 2626 de 2019, el modelo de acción integral territorial, MAIT, implementa unas estrategias intersectoriales en la salud pública. Previamente se crea el modelo de atención integral en salud y MIAF, que venía proyectando todo un proceso de seguimiento, de avance, buscando estrategias de captación de las enfermedades, de las personas, de las comunidades y lo que hicieron fue a través de los determinantes sociales encontrar todas las debilidades que tenemos en el sistema de salud. Esta visión integral, esta visión grande que se está generando a nivel de Latinoamérica, quiere que empiece a hacerse énfasis en los modelos de prevención y promoción de la salud desde la escuela, desde el ámbito laboral, desde el hospital, desde los diferentes entornos que las personas y las comunidades se mueren. ¿Qué es la meta que tiene MAIT en este momento para Colombia? Y es que mejoremos el estado de salud, tengamos una sostenibilidad del sistema y responder a las expectativas de la población. ¿Qué está pasando? Que en muchos países se sorprende en modelos que tienen la atención primaria en salud en cuanto a que nosotros tenemos pocos recursos, pero tenemos una gran cantidad de actividades que se ejecutan y ellos se sorprenden pues que con esos pocos recursos hemos podido avanzar en muchas cosas. La visión estratégica primordial de MAIT es que haya equidad en salud, que tengamos una sostenibilidad financiera, que revisemos el talento humano, que hagamos una visión a largo plazo de todo nuestro sistema, que se habiliten y se ejecuten todos los procesos médicos y los procesos de salud a través de la acreditación y de la calidad, que además de eso se enfoque en la salud pública y que podamos a través de todo este engranaje pues de verdad hacer la equidad de salud. Entonces en la sostenibilidad financiera pues nosotros estamos sufriendo en las diferentes empresas prestadoras de servicio, falta de liquidez, no hay equilibrio, no hay un acuerdo en los puntos finales, las reformas y acciones para no repetición y sostenibilidad pues son lo que se está veniendo y se está trabajando. Dentro de este modelo de atención se plantea la atención primaria en salud como el eje fundamental para que el sistema se mueva. En este momento Colombia trabaja con la salud de acuerdo a la enfermedad, o sea su prioridad es la enfermedad y no el paciente y la idea del modelo es que sea centrado en el paciente y que el paciente tenga una integralidad. Para esto pues nos toca tener planeación del talento humano, calidad en la formación médica, educación continua y capacitaciones, acciones de fortalecimiento del talento humano y que el trabajo sea digno. A largo plazo pues estamos trabajando en los diferentes, en las diferentes regiones a nivel intrasectorial, mesas de trabajo intrasectoriales, interinstitucionales. A pesar de que Colombia ha venido trabajando en el tema de calidad, el nuevo decreto que nos indica que las instituciones que prestan los servicios, incluso los médicos, también estemos en el sistema único de habilitaciones, la acreditación en salud, que se haga reforma en los hospitales, en cuanto a la humanización, a la calidad de la atención y que la información pública para la toma de decisiones pues sea conjunta y se generen permanentemente acciones de mejoramiento. Siempre hay algo por mejorar y sobre todo en medicina y en salud. Y de la salud pública pues hemos venido trabajando a través de los determinantes sociales. Encontramos pues la inequidad de nuestros determinantes sociales. En un solo barrio tenemos estratos sociales muy altos y de 0 a 6 que no nos permite pues avanzar con la salud de las personas y en el mismo barrio puedo tener personas que están sin agua y sin luz y personas que tienen pues todos los servicios. Esto pues se da a nivel Latinoamérica, pero estamos trabajando a través de estos determinantes para tomar decisiones, revisar la gestión del riesgo de estas personas, mirar la carga de la enfermedad, tener acceso a medicamentos pues ilimitados y no pues digamos como una lista muy pequeña, sino que podamos tener argumentos y medicamentos que sean efectivos y buenos para la población y pues hemos venido trabajando más en el tema de gestión epidemiológica. Este modelo pues nos trae unas prioridades en la salud pública y pues como sabemos la diabetes es una enfermedad de salud pública que hace parte de las enfermedades no transmisibles y que es una enfermedad crónica que ha venido en crecimiento. Para esto pues se generan estos núcleos de trabajo y cada núcleo pues tiene su determinante social y sus puestos de acción desde la escuela hasta el trabajo. Hemos tenido en cuenta la salud de la población migrante, hemos venido trabajando más en la salud mental, en la salud infantil, en la malnutrición, en el cáncer. Y digamos que debemos, con cada punto que hemos tenido, hemos venido viendo las debilidades. Entonces, por ejemplo, en cáncer, la idea es que en el momento que se sospeche en promoción y prevención de cáncer, en menos de 30 días la persona se le identifique, se le diagnostique y se le inicie tratamiento. En este momento estamos a 90 días. En diabetes, que es nuestro tema inicial, no estamos haciendo tamizaje en pie diabético y solamente estamos teniendo estos pacientes en el cuadro agudo, en urgencias, y allí nos pasan muchas cosas con los pacientes. Y adicionalmente estamos trabajando mucho en inercia terapéutica, entonces se ha demostrado que a siete años el paciente no ha tenido un cambio en su farmacología, ni tampoco hemos revisado como la parte del cambio en el estilo de vida para que tenga un mejor resultado en su enfermedad crónica. Esto pues tiene unos antecedentes. Este modelo se genera a través de la ley estatutaria de salud, basándonos en que la salud es un derecho fundamental y que debemos garantizar los servicios de salud, que este sea oportuno, la atención oportuna, eficaz y calidad, que tenga integralidad, que sea equitativo, que tenga atención primaria y que llegue a las zonas marginadas, que además de eso pues sea igualitario. Entonces, algo que ha venido trabajando Colombia, digamos que nuestro sistema en este momento tiene eso, es que intentamos tener equidad e igualdad en la atención. A través de la ley estatutaria, se ordena por el Ministerio de Salud y Protección Social definir una política de salud pública. Esta política se crea en el Plan Nacional de Desarrollo y allí en el marco de la ley estatutaria y las leyes vigentes, la ley 100, las leyes que tenemos todas en la política de salud, pues se hace de obligatorio cumplimiento que todo el Sistema General de Seguridad Social y las demás entidades que están a cargo de la salud, pues tenga las competencias y las funciones que todos necesitamos para poder tener una salud. A través de todo este proceso, pues nos dimos cuenta con la resolución 429 en el 2016, que se adopta esa política de atención integral de salud que se llama PAIS, y en ese marco estratégico, la atención se va a centrar en el paciente, en la persona, no en la enfermedad, ni en las instituciones de salud. Y en este marco estratégico centrar a la persona se fundamenta la atención primaria en salud, con un enfoque en salud familiar y comunitario, el cuidado, la gestión integral, la promoción, la prevención, la prevención primaria, terciaria, cuaterraria, secundaria, y el enfoque diferencial de los distintos territorios y poblaciones, teniendo en cuenta que Colombia pues tiene afrodescendientes, tiene indígenas, tiene personas en migración, todos esos actores que son importantes para el ser humano. Todos estos sistemas de salud pues se basan en la atención primaria en salud, que hemos venido hablando de esto desde hace cuarenta y tantos años, cuarenta y dos años, a través de la declaración de Almata en el 78, de la renovación de la prestación de la atención primaria en salud en el 2005, de la revisión de los riesgos de todo lo que es la atención primaria, de la implementación de las rutas, la reforma de esta atención primaria que se ha venido haciendo en los institutos de salud, la cobertura universal, y finalmente todos los sistemas de salud basados en la atención primaria y determinantes sociales que se hacen en estos diagramas de mapas, basado en la equidad, en la igualdad y en el individuo. El modelo MAITE tiene el propósito de articular todos los integrantes del sistema de salud en el territorio, darle prioridad a la salud y contribuir en el mejoramiento y la calidad que se le ofrece a las personas. La idea es que todos los ciudadanos tengan una satisfacción y el sistema adicional que nos dé a los ciudadanos, a los colombianos, pues un mejoramiento de la salud, pues sea también un sistema sostenible, que tenga un liderazgo de acuerdo a cada territorio. ¿Cuál es el objetivo? Pues que disfrutemos el derecho de la salud como derecho fundamental en todas las esquinas de Colombia. Mejorar las condiciones de la salud de la población, fortalecer las autoridades sanitarias de cada territorio, articular los sistemas de salud de los actores territoriales y coordinar las acciones sectoriales e interstitoriales de los territorios. Las líneas de acción, cada cubito, cada pieza que conforma esta línea de acción, pues ha venido teniendo un trabajo abardo, por ejemplo en el aseguramiento que en este momento digamos que el acceso al aseguramiento de las personas, incluso los migrantes, es casi del 100%, en la salud pública, en la integración de los servicios y prestación de los servicios, en el talento humano, dándonos cuenta que hoy Colombia cuenta con más de 1.200 médicos familiares que podrían tener, son especialistas médicos quirúrgicos de tres años que tienen una formación para trabajar en comunidades, en poblaciones y también individualmente. También hemos puesto la mirada en el financiamiento del sistema, en dónde se están perdiendo los dineros, cómo se podría mejorar, que se haga un enfoque diferencial, que se articule en toda la parte intersectorial y por eso entra ya salud al colegio, salud ambiental, salud al trabajo, que hace parte pues del manejo individual de cada persona y la gobernanza. Como les conté al inicio, Mías, que es el modelo integral de atención en salud cuando inicia este proceso de cambio de la atención de la población colombiana, pues lo que hizo fue buscar a través de estos componentes cuadrar, recoger datos, recibir todas las informaciones para identificar todo lo que está sucediendo en cuanto a la salud. Para esto se hizo una caracterización poblacional, se realizaron rutas de atención en salud, se hizo gestión integral en el riesgo de la salud, delimitación del modelo Mías, de las redes integrales prestadores de servicios de salud, se redefinió los roles de los aseguradores, los esquemas de incentivos en esos aseguradores que logran tener metas, requerimientos de los sistemas de información, fortalecimiento del talento humano y líneas de investigación, innovación y apropiación dentro del sistema. Ya llega Maite, porque en Mías se dieron cuenta que había algo de desarticulación, de desarticulación a nivel territorial y que necesitábamos llegar a las áreas más recónditas del país. Llega Maite como un modelo de atención integral territorial y allí se hacen estas líneas a través del aseguramiento, la salud pública, lo que les comenté en la presentación anterior. Estas etapas se han venido haciendo en un orden estratégico a través de formulación, ejecución, monitoreo y ajuste. Estamos todavía en monitoreo y ajuste y vamos pues trabajando. O sea, todos estos, como es territorial, se involucra al gobernador y al alcalde, al secretario de salud departamental, al equipo de la secretaría, los gerentes de las IPS y de las EPS, que son las IPS, son las instituciones prestadores de salud, y las EPS son las empresas de salud, prestadoras de salud, que son las que, digamos, llevan las poblaciones de acuerdo al régimen que las personas exigen. Esto también incluyó a la comunidad, a líderes, a vendedores, a asociaciones de pacientes. ¿Qué busca Maite en Colombia? ¿Qué busca este modelo de atención? Entonces, fortalecer a la autoridad sanitaria, una priorización conjunta de nación-territorio por cada línea de acción, una asistencia técnica focalizada hacia las prioridades, un trabajo colaborativo y cercano a los territorios a través de los líderes que Maite hace, y pues estamos trabajando y haciendo que las cosas pasen. Este es un ejemplo de cómo mejoró el aseguramiento en Colombia en enero del 2019 a el mes de mayo, cuando empieza a involucrarse, pues todo lo, todo la, cuando se define que debemos tener y hacer y proyectar y formarnos a través del modelo de atención. En este momento, en el marco de salud, de la situación en el marco de Colombia en la vida saludable, pues se han venido haciendo varias revisiones en los observatorios, encontrando que los niños escolares de 5 a 12 años han venido a un aumento en el exceso de peso, el último mes en prevención de tabaco, prevalencia de tabaco. La actividad física, pues como ha venido aumentando del 2010 al 2015, de acuerdo a todas las estrategias que se han venido trabajando y el consumo de alcohol alguna vez en su vida en los adolescentes que han venido haciendo estudios, y mismo en diabetes que ha venido, pues si el peso va subiendo, la diabetes también. Colombia es un país en plena transformación y pues la estrategia que hace el modelo es llamar y convocar a la salud comunitaria familiar y al especialista en medicina familiar. Por esto traigo esta diapositiva, es una diapositiva que explica nuestra función como especialistas clínicos, como especialistas del cuidado primario en la salud, que tiene un enfoque holístico y ecosistemático de los determinantes sociales, centrado en la comprensión de las relaciones entre las personas como seres vivos ecosociales, de las familias y sus comunidades para contribuir en la reducción de las inequidades en salud. Creo que la especialidad encaja perfectamente en lo que el gobierno y lo que el modelo Maite quiere. La medicina familiar pues tiene unos ámbitos de trabajo dentro del perfil del médico familiar es que tenga la comprensión y abordaje integral y especializados de las personas, familias y comunidades, que estemos atentos a los símbolos vitales de cada situación, de cada paciente que nos llega, que tengamos un compromiso en la calidad de vida de la población, destacando el enfoque diferencial, que se hagan procesos humanizados en el cuidado de la salud, que articulemos y lideremos los servicios individuales y colectivos, que además de eso participemos en el diseño y en la implementación de las acciones en los equipos interdisciplinarios y se articula y se transforma en los procesos de educación en los médicos generales y especialistas. El médico familiar es el especialista de trabajar con equipos multidisciplinarios, tiene alta resolutividad clínica, en este momento Colombia tiene médicos que trabajan en primero, segundo, tercero, cuarto nivel, en urgencias, hospitalización y consulta, en la comunidad, gestiona longitudinalmente la atención integral desde el primer contacto de la población con los servicios de salud, combina las herramientas de la ciencia de la salud y las ciencias sociales para cuidar de manera integral y continua a las personas y sus familias y las comunidades y pues todo el tiempo tiene principios de humanismo, juicio crítico, razocina y toma decisiones informadas. Para el modelo, pues la especialidad casa perfecta porque el enfoque de salud y medicina familiar y comunitaria pues tiene una profundización y un aprendizaje en las herramientas de gestión y atención en la salud que facilita la abordaje integral con las personas, familias y comunidades. Esto incluye que un médico familiar tiene la capacidad de orientar el mejoramiento en la calidad y resolutividad de la prestación de los servicios en el nivel primario, hace guías anticipatorias y gestiona el riesgo, hace una gestión afectiva en comunicación interpersonal y para la articulación de las acciones individuales y colectivas sectoriales y intersectoriales en un proceso integral del cuidado. Además, orientaciones para la atención humanizada y el empoderamiento de las personas, familias, comunidades y líderes. La idea es que trabaje en redes, que se haga una interpretación de una unidad afectora básica y que el médico sea el médico de cabecera y que este médico pues lleve al paciente a todas estas redes para que tenga pues una atención integral. La población, pues, la idea es que nosotros tengamos un escenario natural a través de nuestra consulta o en el hospital, pero que todo sea centrado en el paciente y pues ese es el trabajo que hacemos nosotros. que hemos venido viendo. Ha sido difícil la tarea porque, pues, muchos prestadores de salud no han entendido la función y el trabajo que se hace con medicina familiar. Lo han dejado en segundo plano y no han basado su atención en el individuo sino en la enfermedad. Y, pues, a nivel de esto, a nivel de estas situaciones, pues, la medicina familiar ha tenido que luchar en posicionarse y ahora, pues, el modelo de atención en salud, pues, nos da una esperanza a nosotros como especialistas en el modelo de atención primaria en salud. Para esto, pues, nosotros nos basamos en el modelo de enfermedades crónicas y hoy el pie diabético lo tenemos, lo expongo acá como un ejemplo. Entonces, la idea es que nosotros hagamos gestión de la enfermedad. En esa gestión de la enfermedad, pues, nos hacemos varias preguntas. Uno, es el perfilamiento de la población abierta, la confirmación diagnóstica y el perfilamiento individual del riesgo. ¿Qué le importa al paciente? Al paciente le importa su calidad de vida, o sea, le importa el perfilamiento individual del riesgo y para eso es importante que un médico pueda identificar a través de las herramientas de medicina familiar su entorno social, su entorno laboral, su entorno familiar, identificar sus redes de apoyo, trabajar en esos ciclos individuales, esos ciclos normativos y no normativos que cada ser humano tenemos a medida que vamos avanzando. esto, pues nosotros definimos este modelo y lo que hacemos es aplicar el modelo y cómo evaluar ese modelo. Entonces, la situación es mejorar los resultados clínicos. Es claro, hay varios estudios y una muestra fieles que si yo prevengo el consumo de tabaco, pues no me va a enfermar del pulmón. Si no consumo azúcar, es muy poco probable que tenga diabetes. Entonces, lo que hacemos es hacer que los resultados clínicos mejoren a través de la promoción y la prevención, que se mejoren los resultados en la calidad de vida y los resultados económicos, pues obviamente. el trabajo de promoción de la salud y prevención en esta gestión del riesgo y en este modelo de atención de enfermedades crónicas no es que se deje atrás, al contrario, va inmerso, va transversal en cada momento que tiene el paciente de atención. Y la idea es siempre estar identificando tempranamente el riesgo, la intervención y el monitoreo. En la prevención, pues se trata, como sabemos que son de las acciones para el control de los factores de riesgo en diabetes mellitos, pues son acciones que van directamente a la obesidad, a entender el riesgo en los pacientes con obesidad central de la grasa, el sedentarismo, la dieta inadecuada, el consumo de tabaco, el bajo peso al nacer, que tiene que ver con pacientes con probabilidad para desarrollar diabetes. Y la prevención secundaria que ya va dirigida a las personas enfermas que es donde pues debemos seguir trabajando y aquí es donde nosotros trabajamos con pie diabético y identificamos pie diabético. Todos estos manejos se hacen aplicando escalas y se hacen camisajes volacionales. Se hace también prevención terciaria que es en el paciente que ya lleva complicaciones como es el pie diabético, volvemos a tomar, entonces en la secundaria se identifica, en la tercera el paciente ya tiene uno o dos síntomas sobre la búlcera, abarca el tratamiento, la rehabilitación física, el estado mental y social. Y la prevención cuaternaria que es una propuesta que hizo el doctor Mar Yule, médico familiar, cómo evitar la actividad médica es necesaria en la prevención a este nivel. ¿Qué más nos recomienda el modelo de atención en enfermedades crónicas? Pues el perfilamiento de la población abierta. Se deben hacer los que les hablaba las escalas, por ejemplo, la cóldrich, que espero que ya todos nos lo hayamos hecho, el cribado de diabético con el monofilamento, el de apansión, el biotensiómetro, la enfermedad arterial, revisar el índice del tobillo-brazo, preguntar la clorificación intermitente, todo lo que tiene que ver pues con la historia familiar, la obesidad, la raza, para que nos conlleve a evitar las complicaciones de la enfermedad. Y pues tener en cuenta en nuestro examen físico pues toda la evaluación del paciente que hemos hablado durante todo este bello encuentro sobre cómo identificar, tratar, sanar, curar, evitar. Luego de la confirmación diagnóstica que se puede hacer a través de las guías de práctica clínica que es la recomendación pero no son una camisa de fuerza y especialmente aquí hago el énfasis en que el manejo es individual. O sea, nosotros tenemos que hacer acciones colectivas y identificar las personas de riesgo pero yo lo puedo tratar así sea la misma edad, el mismo sexo, una paciente de la misma manera que la otra sino que yo tengo que tener en cuenta en ese paciente todo su entorno, toda su carga genética, todo su ejercicio físico, incluso su trabajo, cómo se va a comportar para que podamos tener pues un manejo y la confirmación diagnóstica. Cada individuo se maneja como les expliqué y eso nos permite tener claridad, cualidades de metas terapéuticas, herramientas y pues nosotros aquí usamos las herramientas de medicina familiar para poder ubicarnos en su entorno y en el plan de vida en el proyecto de vida de cada persona. Para nosotros es muy importante el proyecto de vida si sea adulto mayor. Ese cuidado se hace entonces una ruta, un plan de cuidado individual donde acordamos y las decisiones son compartidas, tenemos unas metas terapéuticas y para esto pues se habla sobre la corresponsabilidad y es muy importante que el paciente entienda que la responsabilidad de su salud no es solo del médico o del sistema o de la empresa prestadora de servicios sino que él es responsable en la atención y en su manejo de la diabetes y este enlace, este trabajo que se han venido haciendo lo hace medicina familiar. Medicina familiar trabaja empoderando al paciente, educándolo, buscando estrategias para que él tenga corresponsabilidad y le permita a través del equipo multidisciplinario entender su situación. Cuando a mí me diagnostican diabetes o a alguien lo diagnostican con diabetes y le dicen que es una enfermedad crónica la persona entra incluso en un duelo que es importante que el médico psicología, trabajo social abarquen al paciente y más si el paciente me llegara a urgencias con el pie ya con una úlcera y con un avance de su enfermedad muy marcado. hacemos consulta de seguimiento coloca acá que no tiene que ser presencial y menos ahora en pandemia puede ser a través de telemedicina de acuerdo al perfil del riesgo del paciente de cada paciente el perfil de riesgo que el paciente me determine incluso puedo hacer seguimientos hasta por correo electrónico un whatsapp cada seis meses de acuerdo pues a estructura mental a su entorno a todo me permite que el paciente se controle a más largo plazo. a otros pues con el riesgo tan elevado casi que cada ocho días me toca evaluarlos y definir el manejo y permitir optimizar con esto los recursos que el paciente tiene que yo tengo y que además el sistema le brinda y pues se le da brinda más esfuerzo al que necesita más esfuerzo al que está educado controlado pues es más sencillo trabajar con él hay un estudio en concreto para que habla sobre el autocuidado y pues se realizaron 254 pacientes este incluyó pacientes de alto riesgo que mostró una reducción en la incidencia de las únicas del pie por la educación que se le dio la educación a corto plazo del paciente parece influir de manera positiva en el conocimiento acerca del cuidado de los pies y el comportamiento de los pies que fue la conclusión que este estudio determinó y en el que estamos convencidos como especialistas que educar a nuestro paciente nos ayuda a mejorar su calidad de vida y su condición de enfermedad así mismo hemos venido trabajando en el abandono del hábito del tabaco por ejemplo en pie diabético y se han hecho estudios de control de casos y control y estudios transversales donde fumar es un predictor de amputación entonces el trabajo de nosotros es muy largo teniendo en cuenta todos estos estudios todo eso que hacemos con ustedes de educación continuada de aprender de otras experiencias excelente que se puedan hacer estos estos momentos que hemos tenido aquí en este sumil porque nos permiten a los médicos poder intervenir en todo lo que hay en diferentes países que vienen sucediendo y nuestro país no se queda atrás también el médico familiar está entrenado para trabajar con la comunidad y entrenado a hacer programas de intervención entonces por ejemplo teníamos en un centro médico de medicina familiar un médico que incluso hacía clases de cocina para los diabéticos y los hipertensos hacíamos clases de pintura o de ejercicios para que ellos adoptaran y asumieran su enfermedad además de eso pues es un programa de intervención con todos los todos los especialistas todos los terapeutas y psicología incluso psiquiatría para poder hacer un manejo y una educación sobre el cuidado diario y de su enfermedad y visitas al podólogo y en el mantenimiento alcanzar el productor y educación que hace parte de nuestra formación como médicos en la prevención y promoción como médicos familiares además de una revisión anual identificación y tratamientos de pacientes de alto riesgo entonces esas brigadas o campañas las lidera generalmente un médico con énfasis en salud familiar o médico familiar la función de coordinación pues hace parte también del trabajo que medicina familiar hace y que para el modelo es beneficioso porque permite que estemos enterrados de las decisiones de las demás especialidades la idea en esta función es que por ejemplo el paciente vaya a endocrinología pero el endocrino no se quede formulando el mes a mes con el paciente sino que el paciente se devuelva y estemos conectados todos respetando los criterios obviamente y haciendo las llamadas de acuerdo a lo que el paciente vaya viviendo entonces pues nosotros debemos estar enterados de las decisiones de las demás especialidades y ser ese médico guía ese médico de cabecera que va a mandar al paciente a una especialidad como endocrino o como nefro o incluso medicina interna o cardiología de acuerdo a lo que el paciente tiene pero el paciente no se queda allá sino se devuelve acá para que podamos continuar el tratamiento y este médico especialista pues tenga la visión de enfocar los riesgos y esté siempre en general de los riesgos para prevención de las complicaciones micro y macrovasculares hay un tema muy grande y es digamos una brecha que tenemos que es la gestión de los episodios agudos y es ese paciente que entra con la úlcera ya a urgencia con el pie ya con olor fétido con celulitis o con una herida ya compleja que llega a este servicio y aquí pues se le hacen cambios en el manejo en el tratamiento cambios que no nos damos cuenta desde la atención primaria ni siquiera a los especialistas por el curso agudo que la persona tiene aquí se presentan elementos críticos de la enfermedad entonces si hace sepsis hace una disfunción muy orgánica hace falla renal entra a complicarse mucho más el paciente y esto nos desarticula al paciente por eso nosotros como médicos de familia pues debemos entrenar al paciente en cada asistencia a urgencias incluso tener en cuenta cada recaída cada exacerbación porque eso nos va mostrando qué le está pasando y por qué le suceden las cosas al paciente la historia clínica electrónica es algo que se ha venido trabajando precisamente para esto por ejemplo que yo pueda ver esa gestión de los casos agudos la gestión del riesgo lo que hizo trabajo social lo que hizo fisioterapia lo que hizo psicología lo que además de endocrinólogo vio para ajustarles insulina todo eso que yo lo pueda ver en una sola historia y ahí es donde hemos venido a través del modelo trabajando en este momento ya se implementa como norma que todos tengamos una línea electrónica y pues vamos a empezar ese proceso para tener estandarizaciones en los acuerdos de las decisiones clínicas nos permite una mayor observación y sobre todo en la toma de decisiones de incertidumbre que los pacientes tienen y nos va a permitir ver la inercia clínica en la que caen todas las enfermedades crónicas y nos ayuda pues a prevenir y a mejorar su tratamiento la idea es que nosotros todo lo que hagamos lo hagamos en gestión basada en resultados tenemos que mejorar esos indicadores de gestión estandarizar las metas recordar que son individualizadas pero esa meta individualizada que yo genere en comunión con el paciente me va a permitir mejorar mis metas de la entidad donde yo estoy trabajando y énfasis en la estructura y procesos no es suficiente esta nota la coloqué porque ustedes en Colombia hemos venido trabajando en la acreditación en salud muchas instituciones han venido abanderando y están acreditadas con excelencia están acreditadas en sus procesos pero los pacientes siguen complicándose y siguen teniendo micro y macro complicaciones y siguen llegando los pies diabéticos y siguen llegando las úlceras y siguen llegando los estados agudos y no se mejoran entonces ¿qué pasa? porque las entidades están mejorando sus procesos de acreditación pero no están impactando en el paciente es importante que se generen este tipo de indicadores para impacto a la comunidad para impacto a las enfermedades crónicas que están provocando pues la muerte de la población recordar y medicina familiar hace eso es trabajo en equipo es un trabajo en equipo que empieza con el equipo del paciente médico en su relación médico-paciente familiar del paciente la familia que es la alimentadora incluso que en la cita de nosotros venga la familia que le cocine entender los roles de los pacientes es importante porque se cambia un poco la dinámica familiar entonces antes el papá cuidaba a la hija ahora la hija cuida al papá y eso cambia roles y permite incluso maltratos y muchas cosas más por el ritmo tan acelerado que todos tenemos y por las diferentes complicaciones que tenemos en el día a día entonces yo trabajo tengo hijos y ahora mi mamá se enferma y esta carga que tengo y entonces esa carga crea que el paciente no se apoya en nosotros que no cuente las cosas y que llegue con el pie roto o infectado o en descompensación el mecanismo de pago pues la atención primaria digamos que en esto no es difícil el trabajo en esto pero si es claro que la atención primaria es una inversión necesaria vigente y rectable y en Colombia pues hemos tenido una situación contradictoria con respecto a esto porque mientras la salud se promueve como un derecho de carácter universal las instituciones prestadoras de salud declaran dificultades económicas que era lo que les contaba que para muchos países es sorprendente que economía tenga avances grandes en la atención primaria y en la atención de pacientes con tan pocos recursos mantenemos énfasis en acciones eminentes curativas redundantes en mayores costos y posiblemente insostenibles lo dejo en puntos suspensivos porque ahí está el trabajo también para que todos podamos tener accesibilidad hemos trabajado en los aprendizajes Colombia es un país de regiones y la epidemia de enfermedades cardiovasculares se debe entender desde una perspectiva subregional desde el paciente hacia las entidades no desde las entidades que ofrecen sino desde la persona hacia las entidades y poder implementar intervenciones que tengan los determinantes sociales en cuenta de las conclusiones debemos mejorar el talento humano se calcula en la sociedad economía de medicina familiar unos 5 mil médicos para cumplir estos médicos especialistas en medicina familiar para cumplir estas expectativas se requieren instituciones con una visión en la atención primaria en salud y empoderamiento de la medicina familiar y salud familiar y comunitaria se requiere salir de la ingenuidad y pensar en ahorrar los recursos de la atención y hacer una apuesta innovadora a la prevención y a la promoción muchas gracias buena tarde buenas tardes a nuestras conferencistas a nuestros conferencistas perdón y en especial pues a María que la saludé un poquito mal el portuñol para que nos acompañe en esta sesión de preguntas y respuestas doctora los invitamos a todos muchísimas gracias doctor Jaime Brujes muchísimas gracias doctora Paola Carranza muchísimas gracias enfermera María Lucubeis y los invitamos a que nos que compartan con nosotros esta sesión de preguntas y respuestas bienvenidos bueno buenas tardes a todos buen día a todos qué gusto en verlos mis felicitaciones a Yami a Juan Carlos por la metodología y la calidad de los conferencistas definitivamente esto se va a convertir en punto de referencia para la educación de todos nuestros estudiantes quienes damos clase y nuestros amigos y obviamente los colegas y la verdad muchísimas gracias doctora Annalini doctora Marí doctora Paola doctora Paola que me parece excelente como están manejando las cosas y un gusto verlos nuevamente lo mismo digo ¿cómo está Cartagena Jaimito? espectacular caliente y esperándolos en el próximo evento que hagamos todos aquí ojalá pueda tenerlos nuevamente aquí en Cartagena a todos muchísimas gracias María ¿cómo estás a Pablo? caliente frío lluvioso frío y lluvoso hola a todos muchas gracias por la invitación gracias a ti por el esfuerzo que sabemos que haces en habernos presentado las diapositivas en español y pues que nos hubieras deleitado con esa hermosa conferencia que ha tenido mucho que hablar en el chat de nuestros amigos asistentes y ni que decir de Paola no, mejor dicho espectacular espectacular y una de las preguntas es ¿y todo eso si se está cumpliendo? Paola hola Yami hola a todos hola amigos perdonen la tardanza pero aquí estamos no, no, no ni más faltaba como te decía ahorita parte de una de las preguntas fue y eso tan bueno que sonó y que se vio proyectado en tu conferencia ¿realmente Colombia lo está haciendo? ¿Colombia está siguiendo todos esos procesos y rutas que muy bien tú nos mostraste? audio el audio no 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 bueno bueno como te decía muchas gracias mamá por tus palabras en el chat y muchas gracias a todos por la invitación solamente decirles que me amento mucho la tardanza de verdad que sí y gracias nuevamente no te estamos escuchando no te estamos escuchando doctora Paola revisemos de pronto ahí mucho mejor puede ser puede ser la diadema puede ser el plug de la diadema que te está molestando estás en el celular o en el computador no tenemos audio retira el plugin porque no te estamos escuchando habla ahora no importa no 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 y se te escucha con marido Jaime Jaime no no se te escucha no no ya tiene no se me parece que es la diadema bueno aquí yo yo los escucho no sé si ustedes me escuchan ahí ahí está mejor pero bájale un poquito el volumen por favor si no te mueves ahí como estás ahí en congelada se te escucha bien bueno entonces Colombia está trabajando en este proceso la sociedad colombiana de medicina familiar está demostrando estas cualidades que tenemos nosotros como especialistas y pues ya vamos encaminando y enfocando la atención primaria un poco mejor y por la idea de presentarles el modelo y todo esto que estamos trabajando como sociedad como especialistas en medicina familiar en ser médicos del paciente en la manera integral debe individuar en traerle al paciente pues el sistema y no el sistema al paciente pues ese es el trabajo que estamos arduamente haciendo en este momento muy bien Jaime en tu práctica clínica para los índices isquémicos utilizas la presión transcutánea de oxígeno de la extremidad en pacientes con pie diabético isquémico bueno fíjate cuando hacemos la evaluación del pie diabético como enfoque integral hacemos varias mediciones por ejemplo si el paciente llega en este momento sin úlcera le hacemos índice tobillo brazo índice isquémicos y por protocolo con la universidad estuvimos haciendo en algún tiempo lo que era medición de la tensión transcutánea de oxígeno con varios cambios en lo que es la resolución y la respuesta como por ejemplo utilizamos en un tiempo cámara hiperbárica oxígeno al paciente para ver si variaba un poquitito pero eso fue como investigación y cuando ya el paciente viene ulcerado colocamos la tensión transcutánea de oxígeno ojo mire lo que pasa es que es importante tener claro que debemos unir las dos cosas y muchas más no sobre esas dos sino muchas más para evaluar la posibilidad de curación de ese paciente o riesgo de residuo de una úlcera entonces hacemos índice tobillo brazo índice isquémico que lo hacemos con un doper monodireccional unidireccional común y corriente y hacemos la tensión transcutánea de oxígeno pero si el paciente tiene una lesión o fue recuperado alguna lesión en algún momento entonces utilizamos las dos herramientas como trabajo ahora también tenemos presente que a veces tenemos que ir un poquito más allá y ya no es una herramienta básica en el consultorio sino que tendríamos que ir al radiologual ecografista para que nos haga obviamente todo el estudio del árbol vascular para analizar qué respuesta puede tener este paciente al trabajo que vamos a hacer para recuperarlo y obviamente también para saber el pronóstico de este paciente entonces son varias herramientas que utilizamos en un momento determinado tengamos presente algo no todos en todos lados conseguimos la atención transcutánea de oxígeno el equipo en Colombia no es nada económico y tampoco es muy fácil de conseguir lo tenemos en ciertas instituciones y a veces hasta lo prestamos a otros colegas que lo necesitan porque es parte de las herramientas de trabajo que nosotros tenemos para solucionar en estas situaciones muchas gracias una pregunta para la enfermera Lucubéis qué inconvenientes han tenido en la implementación de la guía de bolsillo muchas gracias por su pregunta la implementación del quinto pilar en especial porque aquí no Brasil no tenemos podólogos inseridos en la equipe interdisciplinar entonces yo tuve que estudar dos años de podología para atender a estos pacientes no fue muy fácil porque yo tuve que conciliar juntamente con la disertación y el mestrado pero si yo no hiciera eso yo tenía un viés muy grande en mi disertación porque yo no tenía el quinto pilar entonces yo cursé dos años de podología para atender a los pacientes con diabetes ok 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 perfecto doctora Carranza aunque sabemos que la ley 100 es un tratado más grande que la biblia la pregunta es en Colombia la salud es pública o privada hay alguna ruta de atención específico para el paciente con herida crónica no no ahí ahí es que se oye terrible ahí pasó porque estaba conectado pero ya creo que no escuchan ahí realmente la salud en Colombia se comporta de las dos maneras hay pública y hay privada dentro de las rutas pues debe haber una ruta para la úlcera no es visible en algunas entidades privadas se alcanza a ver esta visibilidad de la ruta para el paciente con pie y ese es el trabajo que se está implementando en este momento la ley la ley hace que todos tengamos aseguramiento pero dentro del aseguramiento hay dos maneras de hacerlo pública y privada y pues estamos estandarizando todas estas ideas a través del modelo Mayte para que todos tengamos la misma calidad de atención perfecto muchas gracias doctor Bruges en presencia de osteomelitis en pie diabético ¿qué profesional en su país en nuestro país Colombia lleva el tratamiento esto lo están preguntando de otro país bien bien ayer hubo una una charla interesante del doctor Gustavo Márquez justamente de Colombia también donde se tocó ese tema de la osteomelitis el manejo de realidades interdisciplinarias vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en el momento de hacer la curación si ustedes encuentran obviamente el hueso expuesto y es fácil y ya está destruido básicamente va a salir entonces lo sacamos en el mismo manejo de la herida como tal y dependiendo del grado de infección que pueda tener podemos hacer concurrencia de medicina interna podemos hacer concurrencia de infectología y de ortopedia en muchas situaciones dependiendo también del grado de amputación que de pronto en algunas situaciones se puede dar entonces no te puedo decir que puede ser de alguien específico para manejarlo como todo el paciente con osteomelitis el paciente con pidiabético el paciente con una complicación de este tipo el manejo es de todo el equipo es interdisciplinario y eso el éxito lo hace mucho más favorable porque lógicamente la experiencia de todo se une y el resultado es mucho mejor muchas gracias doctor muchas gracias muy bien y la última pregunta para María tiene algún lugar algún link donde esté publicada esta guía de bolsillo que pudieran acceder cualquier persona de cualquier país nuestro y esa pregunta venía de Brasil en especial venía de Brasil no? no? no en Brasil está en el sitio de la SOBEST y también está en el PubMed fue publicado por la PubMed ¿me escuchan? te lo escuchamos perfectamente ¿puedo enviar también para Chamili el pdf del guía? te lo agradecería mucho y de esa forma podérselo hacer llegar a los que están interesados sí ok perfecto bueno muchísimas gracias a los doctores Jaime Brujez a la doctora Paula Carranza a la enfermera María Lucubéis por haberse conectado en esta sesión de preguntas y respuestas a la doctora Nanili Campillo ofrece sus disculpas por no haberse conectado a la sesión de preguntas y respuestas debido a un impase que se le presentó de última hora pero agradecemos muchísimo el tiempo en haberse tomado para realizar la conferencia tan ilustrativa sobre el tema de heridas agudas entonces nuevamente gracias a ustedes por acompañarnos en su asistencia aquí en esos tres días de evento aún nos faltan tres simposios más que son muy muy interesantes y que por favor no se los pierdan seguimos dando las gracias a quienes hicieron posible este evento a la LAT al ACMI y al Difudio International como agremiaciones científicas y a Combatec a Metricion a Merck a Globaltech a Cardinal a Diabetrix a ECT a Humas and Grossman a Praxis Pharmaceutical y a L'Oreal con su producto CeraVe gracias porque sin su apoyo hubiese sido imposible hacer este evento entonces los dejamos con unas pautas comerciales y en cinco minutos tenemos un simposio muy interesante de Diabetrix para ustedes no se lo pierdan recuerden seguimos en Sumit ¡Gracias! 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 ¡Gracias!